Tengo el gusto de platicar con José Luis Rodríguez Zábalos, originario de Guadalajara, Jalisco, radicado en Morelia desde 1962, actor, escritor, promotor cultural, fundador del colectivo artístico Morelia Asociación Civil, que en 2024 cumple 50 años de trabajos. En Michoacán has producido un sinnúmero de actividades culturales y producciones editoriales, tales como el Encuento o Congreso Mexicano de Letras. El Festival Internacional de Pantomima has editado cientos de publicaciones de cuento, poesía y narrativa, actividades por las cuales has recibido varios premios y reconocimientos, como el Premio Nacional de Fomento a la Lectura, entregado por el FONCA, la medalla Carlos Piquering por 50 años dedicados a la radiodifusión, entregada por la Asociación Nacional de Locutores, y recientemente, en el 2022, el Premio Heréndira de las Artes, entregado por el gobierno de Michoacán. José Luis, buenos días, bienvenido. Pues mira, contento de estar por aquí. Entre muchas de las producciones que has realizado, en conjunto con el colectivo artístico Morelia, destaca el programa de radio independiente Ex Libris, que en 2023 cumple 45 años de transmitirse a través de Radio Nicolaita, y muy recientemente también por la página de Facebook del colectivo artístico Morelia. Platícanos cómo nació el programa Ex Libris. Nació circunstancialmente por estar yo trabajando en Radio Nicolaita, una radiodifusora que nació con muchos problemas. Ya desde fines de los años 60 se había hablado de instalar una radio. Yo en ese momento estaba estudiando en la Escuela Popular de Bellas Artes, en el Departamento de Teatro. Y en la cabina del teatro vi yo que estaba adecuada para cabina de radio. Y se me hizo muy extraño, anduve preguntando. Y resulta de que había el interés de tener una radio en la universidad. El jefe de, en esa época, director de difusión cultural, Luis Salinas Juárez, estaba ya con ese entusiasmo y estaba haciendo ya gestiones. Incluso le habían entregado a Luis Echeverría, que andaba haciendo su gira para ser presidente de la República en 1969. Le entregaron una carta cuando estuvo en Lázaro Cárdenas, pidiéndole que regalara el equipo para la radio. Y él dijo que sí lo iba a regalar, que tuvieran paciencia y todo eso. Que si llegaba a ser presidente, porque así dicen todos ya cuando lo tienen en la bolsa, ¿no? Y claro, llegó a presidente y casi inmediatamente él entró en 1970 y en el 71 llegó el equipo a la Universidad Michoacana. Un equipo RCA Víctor, nuevecito, que traía incluso ya el permiso e incluso ya traía la frecuencia y todo ya nada más listo para ponerlo y echarlo a andar. O sea, le evitaban todos los trámites que había que hacer después de instalarla. Entonces, el problema era encontrar quién lo instalara y convencer primero a la Junta de Gobierno y al Consejo Universitario, porque estaban reacios a que se pusiera la radio porque decían que era oneroso y que había cuestiones prioritarias para gastarse el dinero, porque se supone que que la universidad debería tener los recursos suficientes, pero no, desde siempre ha sido una universidad sin recursos. En esa época no tenía y pues era un problema. Sin embargo, se aceptó que se instalara la radio porque ya tenían todo, nada más faltaba el lugar y se contrató a quien la instalara, a un técnico especializado que había salido de la Universidad Michoacana, de la Escuela de Ingeniería Eléctrica y este personaje anduvo buscando dónde. Ahí en el centro de la ciudad no se pudo. En Bellas Artes no era posible porque había antenas de radiodifusoras muy potentes dentro de la ciudad. Si levantaba uno un teléfono, se oía Radio Ranchito y si lo quisieron poner en la prepa 2 y ahí se oía la XSR. Entonces, no era posible. Y anduvo pues el ingeniero buscando dónde se estaba instalando la ciudad universitaria. Ya había varios edificios construidos y ahí se dio cuenta él de que estaba, como había sido la antigua base aérea de Morelia, estaba la torre de control. Estaba derruida y todo, pero él dijo que ahí se la reconstruyeron, la adecuaron y ahí empezó a instalar la radio. Eso ocurrió en 1975, en el mes de marzo. En esa época, el mes de marzo estaba lloviendo, como ocurrió este año, que también llovió en marzo, pero en aquella época eran lluvias muy caudalosas y costó mucho trabajo, pero en fin, se puso la radio, la instaló el ingeniero Manuel Espinosa Toledo, se llamó el ingeniero, por cierto, que él era calificado, estaba certificado ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y Transportes y él era responsable de varias radiodifusoras en el estado de Michoacán. Entonces, para ser responsable de esta radio era perfecto, porque él resolvía muchos problemas que alguien que no estuviera certificado no podría hacer. En fin, echó a andar la radio, pero jamás se acordó qué día ni qué mes. Entonces, fue un problema y la radio tuvo un director hasta el año de 1978, que se puso como primer director Arturo Molina y la radio empezó a transmitir de 7 de la mañana a 7 de la noche. Yo había estado colaborando desde antes con el locutor que ya había sido contratado por la rectoría de la universidad, que es Humberto Méndez, que él venía de la radiodifusión comercial y se hizo cargo de la radio y preparó a quien iba a ser el primer operador, el hijo de una persona que cuidaba ahí el espacio y fue el que empezó a hacer el trabajo de operador con una silla que llevó de su casa, porque no había sillas ahí, todos trabajábamos de pie. Entonces, el caso fue que ya empezando a trabajar en ese horario de 7 a 7, hubo que llenar todos los espacios, qué programas había que poner, se tuvo que echar mano de muchos programas que venían del extranjero, de Radio Francia Internacional, venían de Canadá, de Estados Unidos, de Gran Bretaña, de muchas partes venían programas y éramos los que programábamos y muchos otros que empezaron a hacerse con maestros de la universidad, con alumnos y con mucha gente que no era universitaria, pero que tenía los suficientes conocimientos para hacer programas interesantes. Se empezó a hacer programas de media hora normalmente y el problema eran los fines de semana, porque sábados y domingos se tiene que pagar doble y la universidad no quería pagar y los empleados no querían trabajar. Entonces, el único que no cobraba ayer era yo y me mandaron a los sábados y domingos. Pues entonces estuve haciendo la programación, que era muy agradable trabajar los fines de semana. Los domingos hacía la hora de los niños, que era una hora completita, y luego programas de 15 minutos, que quise dedicarlos a los problemas del hogar, de las señoras, de la casa, de todo eso. Tenía un programa del consumidor, que tenía 15 minutos, tenía un programa de cine, que se llamaba Los Rollos, para hablar de las películas que estaban en cartelera y así. Y entonces hice un programa dedicado a los libros, pero no concretamente al objeto libro, sino a lo que estaba alrededor de él, quienes escriben libros, quienes los hacen, quienes los distribuyen. Y el anecdotario, que es fabuloso, el anecdotario de los escritores y de las escritoras es increíble, hay cosas increíbles. Y a la gente le llamaba mucho la atención eso, de saber cómo se había escrito un libro, qué problemas habían tenido, y en fin, cómo llegaban los libros a las manos de las personas, cómo llegan a las librerías, quién los distribuye todo eso. Y cuánto cuesta hacer esas cosas. La gente no tenía la menor idea de cuántos libros al año se hacían en México en esa época. Y cuando dábamos los datos, era increíble. Y decían, ¿y quién va a leer tantas cantidades enormes de libros? Pues quién sabe. Y entonces le empezó a gustar a la gente ese programa, que era de 15 minutos, que empezaba a las 10 de la mañana. Y también entrevistaba a alguna persona que tuviera que ver con la literatura, con los libros y todo eso. Y también teníamos efemérides y las cuestiones musicales, en fin. Le gustó mucho a la gente ese programa. Y nos pedían que lo alargáramos. Empezamos a meterle media hora. En el mismo mes ya teníamos 45 minutos. Al mes siguiente llegamos a la hora y no tardó en llegar a las dos horas. ¿En poco tiempo? En muy poco tiempo llegó, sí, sí. ¿En las dos horas? No fueron ni tres meses para llegar a las tres horas. Y ahí le paramos porque muchos decían, ¿por qué no se lo echan hasta la una, hombre, de una vez? Pues es domingo y todo eso. Y no, pues obviamente el problema era que los domingos a las 12 empezaba el fútbol y ya se acababa todo en el país. No, todo era fútbol. Entonces no tenía caso. Sí hubo un tiempo en que lo echábamos hasta la una de la tarde y no, pues dejamos de hacerlo porque no convenía. La gente no lo escuchaba. Los mismos compañeros que iban al programa a las 12 del día y así iban al fútbol. Hasta ahí llegaban. Pues sí, mira, yo lo que sí me acuerdo es que eran los gloriosos años 80, 82, para ser precisos. Cuando yo llegué a Les Libris, que José Luis se había empeñado en hacer un programa de apoyo a la librería universitaria donde estábamos trabajando para difundir los libros, sobre todo los universitarios. Y pues creímos que era una de nuestras propuestas, de nuestras propuestas, era utilizar la radio que recién comenzaba. Y sí, pues empezamos con José Luis, nos hacía segunda ahí el profesor Jorge Vázquez, mi querido profesor Jorge Vázquez Piñón, estaba Octavio Vázquez Gómez. Y así se iban turnando con otras gentes que a veces iban y nos ayudaban u opinaban. Era bonito. Yo a la distancia todavía no sé cómo lograba yo hablar. Hasta la fecha me sigue dando resquemor estar ante el micrófono. Pero en aquel entonces, pues, era más difícil. Más difícil, más difícil, pero pues ya era un reto porque yo cuando llegué ahí a la radio la primera vez, hice un comentario muy desafortunado, en el sentido de que yo venía de una etapa muy intensa de hacer teatro. Entonces, cuando me dijeron de la radio, yo dije, bueno, pues si vengo de hacer teatro y, pues, que me dura hacer radio. Y pues nada más erróneo que eso. Son totalmente cosas diferentes. Lo menos han sido unas 100 gentes de las que me acuerdo que han sido conductores, en su mayoría mujeres, Cristi Cortés, Elba Guerrero, Elizabeth Salgado, por mencionar algunas. Y hombres también. Estuvo Carlos Oseguera, eh... Bueno, tantos que de golpe no me vienen a la mente, pero que era un transitar tanto que se convirtió esto en un servicio social para la gente que estudiaba comunicación. Les hacían válido estar en el Libres. Y eso era, pues, un orgullo para el programa y... y un reto para mí, porque... pues yo iba verde, verde. Pero el cariño que se le ha tenido a la radio y a las cosas por las que se han apostado, pues ha sido muy bonito hacer de esto un estilo de vida y poner... pues el radio como herramienta para darle voz a las personas. que la gente... que la gente que está escuchando crea que... que lo que les estás diciendo es la verdad. Yo, en lo personal, aprendí de todos los que condujeron el ex Libris. Aprendí de todas las personas con las que yo platiqué y entrevisté. Hubo momentos buenos, hubo momentos malos. Los menos. Los menos los malos. Todo fue aprendizaje. Todo fue leccionador. Todo fue escuela. Siempre pensé en cómo iba a ser el momento de pasar ya a otra cosa. Y pues nada más recordar y saber que que lo que se vivió es una enseñanza que queda para la vida. Contenta de... de haber visitado los 113 municipios que hay en el Estado. Y bueno, los programas que se hicieron allí en De las Fronteras también. Y ver de primera mano la problemática que cada lugar tiene. Y no necesariamente que es la misma que en las noticias nos han dado de que es de una manera y tú llegas a los lugares y... y ves que es de otra manera. En muchas ocasiones más cruda. Pues es lo que nos da satisfacción y orgullo de saber que somos universitarios. Y pues... ¿qué más les puedo contar? Hicimos muchos amigos. Bueno, pues... En el 2020 hubo que ceder la estafeta como ya saben. La pandemia aceleró un poco ese proceso y qué mejor que en las manos de Mariano. Primero acompañándonos, después jugando e investigando todo lo que veía a su alrededor, preparándose y ahora, pues... sintetizando todo eso que él sabe hacer. Que el colectivo sí es muchas personas, pero es fundamentalmente la familia Rodríguez del Río, mis muy queridos hijos y mis muy queridos nietos también, Mariana, Emiliano, Valentina, Elena y por supuesto Marinita, que han venido a enriquecer ese... ese quehacercito. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja!